Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcorra el cesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Por aquí dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Imposible se me hace olvidarte mija ¡Échale palmero! Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!